Un policía fue herido con un cuchillo el jueves por la tarde en París, a manos de un hombre que entró con el arma a una tienda de lujo. El oficial tiene heridas en la parte posterior de la cabeza, así como cerca de las vértebras cervicales, y se encuentra en estado grave. Las autoridades afirmaron que el hombre murió tras ser baleado por el agente. Se abrió una investigación, pero la policía informó que por el momento no hay indicios de una motivación terrorista, ni relación con los Juegos Olímpicos, cuya inauguración será el 26 de julio, y para los cuales se tiene contemplado un gran dispositivo de seguridad.